Hola a todos, soy Claudia, bienvenidos a Patchboard with Claudia. Hoy trabajaremos este bloque que se llama Cuadrados y Triángulos. Para elaborar este bloque necesitamos 5 cuadrados de 2 pulgadas color A, 6 cuadrados de 2 pulgadas y media color A, 4 cuadrados de 2 pulgadas y media color B, 2 cuadrados de 2 pulgadas y media color B, y finalmente 8 cuadrados de 2 pulgadas y media color C. Veamos cómo se realiza. Aquí tenemos todas las piezas que necesitamos para elaborar este bloque. Inicialmente elaboraremos los cuadrados que están compuestos por dos triángulos. Para ello utilizaremos los cuadrados de 2 pulgadas y media. Tomamos los cuadrados de la tela clara, les vamos a trazar una línea diagonal central, sobre esa línea medimos 1 cuarto de pulgada a cada lado y trazamos las líneas de afuera. Sobre estas líneas vamos a coser y sobre la línea central vamos a cortar. Para hacer las parejas vamos a hacer de esta forma y estos dos. Aquí yo ya le tracé igual a estos que serían mis telas claras también, las líneas donde voy a coser y donde voy a cortar. Así que vamos a organizarlos y a comenzar a coser. Así que vamos a hacer de esta forma y a partir de esta forma. Así que vamos a hacer de esta forma. Así que vamos a hacer de esta forma. ¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos nuestros cuadrados compuestos por dos triángulos. Ahora debemos recortados. Ahora debemos recortarlos de forma que nos queden de dos pulgadas en contorno. Así que continuemos. ¡Suscríbete! 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 aquí tenemos las filas listas vamos a unirlas vamos a tener especial cuidado en las uniones que nos encajen para tener un mejor acabado así que continuemos vamos a tener un mejor acabado así que vamos a tener un mejor acabado así que vamos a tener ¡Gracias! 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 Aquí está nuestro bloque terminado. Debemos plancharlo una vez más y habremos concluido por hoy. Aquí está nuestro bloque terminado. Cordial invitación para que lo practiquen, se suscriban al canal, le den me gusta a los videos y los compartan. Nos vemos aquí en una próxima oportunidad en Patchwork with Claudia. ¡Que estén muy bien!